¡Pam, pam, 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 pam! Hola, Yonelis, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, Fernando, ¿cómo se encuentra usted? Bien contento de que me iba a contar su experiencia. Díganos, ¿de dónde nos acompaña? Nos acompaño del estado de Washington. Ah, muy bien. ¿En qué oficina tuvo su entrevista? En Yakima. Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo tardó en llegarle su entrevista? Bueno, mira, yo apliqué en noviembre, este, el 28 de noviembre, la primera, porque tuve 12 entrevistas, la primera no la pasé. ¡Wow! Y en enero finales me llegó la cita para el 2 de marzo, mi primera entrevista. Este, esa primera entrevista fui y pasé lo que fue la parte de cívica, escritura y lectura y las personales. La N-400 no la pasé. ¿Por qué? ¿En qué parte se atoró de la N-400? Realmente, Fernando, este, la N-400 en las 50 preguntas de la UEB, no las estudié bien profundamente, como usted lo dice en su video, y me pasó lo mismo que usted dice, muchos oficiales te preguntan, ¿me puede traducir en español lo que le estoy diciendo? Y no supe. Y ahí mismo me quedé callada, aparte de que estaba muy, muy nerviosa, me quedé callada y me dijo, bueno, vamos a parar la entrevista y tiene otra oportunidad. Y sí, salí de allí triste, imagínate, pero a la misma vez reconocía que no había puesto en la N-400 ese énfasis como puse en las otras partes de la entrevista. ¿Y usted se preparó con el curso o con lo que tenemos en YouTube? No, yo lo vi en YouTube y vi que estaban vendiendo el curso y lo compré enseguida. Metiendo la aplicación lo compré y empecé a estudiar. Yo les sugiero, tienen un curso muy bueno, a todas mis amistades que me dicen que van a hacer ese proceso, lo primero que les digo, compren el curso con Fernando porque está bueno, aunque tengan poco inglés, lo van a pasar. Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página cursosconfernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. Y sí, me han hecho caso, muchos los han comprado. Qué bueno. Y sí es importante lo que dice, porque en el curso viene todo para estudiar la N-400, un módulo y vienen varias clases de diferentes ángulos, porque si no la aprendes de una manera, la aprendes de otra. Pero sí es importante lo que dice ella, reconocer que uno debe de trabajar más. Y no hay mejor juez que uno mismo. Uno sabe en qué es lo que le hace falta y qué es lo que se debe enfocar más. Esta segunda entrevista, ¿cuánto tardó en llegarle? Bueno, en 2 de marzo fue la primera entrevista. Él me dijo, dentro de dos a tres meses vas a tener tu próxima entrevista. Y en, a ver, en abril finales me llegó la carta que la tenía para el 30 de mayo. Apenas hace dos días. Hace dos días, sí. Y ahí en peligro, entonces cuando la entrevista la pregunto, ¿tengo que hacer de nuevo todo el examen? Y me dijo, no, simplemente las 50 preguntas de la N-400. Digo que cuando me llegó la carta, empecé a estudiar, cogí la N-400, me la sabía en inglés, en español, como me la fueran a preguntar todas las definiciones, porque no sabía si me iban a preguntar definiciones. Lo mismo lo estudiaba por el televisor, que por el curso, por mi teléfono, por donde quiera. Digo, yo tengo que salir de eso. Y nada, fui por allá con todas las ganas. Digo, ahora sí la voy a pasar. Y todo fue muy bien. Me tocó, las dos veces me tocaron unos oficiales muy buenos. Muy amable, reconozco que la primera no la pasé, porque yo fui la que desaprobé, no porque ellos me desaprobaron. Sí, hay una diferencia, es muy bien lo que está diciendo ella, porque hay una gran diferencia en cuando vas y haces todo lo posible, hemos visto experiencias, y los oficiales no. O sea, bien exigentes, con ella dice, a pesar de que pues sí es difícil de repente algo así, pero ella reconoce que tal vez si hubiera preparado un poquito más para la primera entrevista, si la hubiera pasada. Sí, si me hubiera preparado bien, bien con la N-400, pero como casi realmente dije, ah, esa es de yes, yes, no, no, y, pero no, cuando me preguntaron. Es un error grandísimo, qué bueno que lo menciona. Amigos, a ver, ¿cuántos de ustedes piensan de esta manera? Comenten, porque hay personas que me he sorprendido que dicen, no, 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 no ocupas preocuparte por la N-400, solo todo lo que sea, have you ever did yes, perdón, did no, y lo que sea, you willing did yes. No sabe de estudiar e ir lo mejor preparado, porque ya yo después que me aprendí ya la N-400, es más, volví a repasar las 100 preguntas, digo, no vaya a ser que me vuelvan a preguntar esas, porque no sabía todo lo personal, sabía que escritura y lectura, si no me lo iban, pero me volvieron a preguntar preguntas personales. Y entonces, en esa oficina de migración, ahí automáticamente cuando pasas, ellos te dicen, ¿quieres hacer el juramento ahora mismo? Pues, ¿quién diría que no? Y yo le dije, sí, ahora mismo, dice, bueno, ¿estás preparada? Sí, mi hijo le había pasado la vez anterior cuando él fue conmigo y le habían dado el juramento en una hoja de papel, yo eso me lo aprendí, que la noche antes, porque me queda una hora y media de camino para llegar, eso fue lo que repasé ya ese día, digo, yo tengo porque ahí, yo voy a pasarla y yo voy a hacer el juramento, porque mucha gente no le gusta hacerla, porque es sola ahí con el oficial, directamente ahí. Y en el curso, tenemos un módulo del juramento también para que se lo aprendan, por si les toca a solas. El juramento de que hace la lealtad. También, yo la escuchaba, lo iba escuchando por su curso, cómo se pronunciaba y todo, y hasta más me dijo el oficial, vamos a hacer el juramento ahora mismo, solita aquí conmigo, me puso de pie, si no entiendes algo, yo te lo vuelvo a repetir, pero no, lo había estudiado tanto y tanto y tanto, que yo me sabía las pronunciaciones y todo, digo, no, yo voy con todo. Qué gusto, me da mucho gusto, porque igual en el curso no todos estudian el juramento de lealtad, pero sí es bonito porque lo tenemos en inglés y en español para que puedas entender lo que estás jurando, y ese día, porque son palabras complicadas, hay palabras que no se utilizan el día a día, entonces... Ajá, y lo aprendí hasta en español, porque dije, no vaya a ser que me digan, y me puedes explicar qué entiendes del juramento, y digo, todo, yo me lo puedo, ahora mismo lo preguntan de nuevo y lo vuelvo a decir, digo... Muy bien, sí, y es bonito, amigos, para que tengan conciencia, yo cuando fui a mi juramento, yo no sabía que se iba a jurar, cuando fue el mío, y lo hicimos con miles de personas, y pues el juez que estaba presidiendo la ceremonia de juramentación, nos dijo, levante la mano derecha, y luego nos decía, y pues se perdía con las miles de personas, I hereby declare under all, y todo, nadie sabía, y nos dan un papelito en la ceremonia, pero de todas maneras nadie, pues la primera vez que están leyendo esa palabra, I do, I do, decían todos, y ¿qué dijiste? Pues no sé, pero, y ahí estaban en papelito, pero no estaba solo en inglés, y palabras complicadas que no siempre se utilizan, pues, ese era el problema principal. A mí no me dieron papel, solamente él me dijo, vayas repitiendo lo que yo le voy diciendo, pero como ya yo sí lo había practicado y practicado, me fue fácil. Qué bien, ¿y qué le dijo el oficial? ¿La felicitó por hacerlo bien? Me felicitó, este, ya después me empezó a hablar en español, y yo le dije, habla muy bien el español usted, y me dijo, sí, porque mis padres son cubanos, yo soy cubano. Pues nos hubiéramos ahorrado, me hubiera hecho la entrevista en español, y nos ahorramos el problema. No, porque fue lo primero que me dijo, yo hablo español, pero la entrevista tiene que ser en inglés, no te puedo hacer la entrevista en español, digo, ok, yo lo entiendo, no hay problema. Qué bien, ¿no? Pues muchas felicidades por usted y por su familia, enorme detalle, no haber perdido la esperanza, y que bueno, a veces es importante eso, los oficiales no tienen obligación en ayudarnos, pero nosotros sí tenemos la obligación de llegar bien preparados, y reconocer las fallas de uno es oportunidad de crecer, no solo en el aspecto de la ciudadanía, sino como persona, y dejar mejor preparado para esta segunda, y la segunda, mire, la disfrutó, lo tomó con más seriedad, y sí, amigos, esto es una invitación a que todos la tomen así, que no se vayan confiados, ni que se vayan esperanzados a que les toque un buen oficial. Si toca un buen oficial, bueno, si no toca, que no, que no, tu ciudadanía no la decida qué oficial te toque, tú lo decidas con tu preparación. Pero mira, es que aunque te toque un buen oficial, porque a mí en la primera cita me tocó un buen oficial y trató de ayudarme, pero si yo no supe, yo me quedé aparte de que los nervios los tenía, me quedé muda en ese momento para decirte, Fernando, yo realmente no sabía, yo no escuchaba, yo no sabía ni lo que me estaba preguntando, y Naco no me dijo así, tradúcemelo en español, no, me quedé callada, ya, y ahí mismo me dijo, y lo entendí, lo entendí, le di las gracias, y en español, porque también le di las gracias, y le dije, muchas gracias por tratar de ayudarme, sé que tengo que prepararme y ya, y en el curso viene la N-400 en inglés y en español, y la puedes descargar, y viene en audio, o sea, viene todo para que la aprendan en inglés y en español también. Yo les sugiero a todo el que se va a presentar que no dejen de la mano la N-400, como usted mismo ha dicho en varias veces, reiterada, por la N-400, hemos suspendido muchos. Es el factor número uno, porque la gente no aprueba la ciudadanía, no son las definiciones como muchos piensan, no son las preguntas cívicas ni lectura y escritura, es la N-400, porque todos van pensando decir no, 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 y luego sí, 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 y así no es la cosa, amigos, vayan bien preparados. Muchas felicidades, Yolenis, a usted y a su hijo, que vean cosas muy buenas para su familia. ¿Quién sigue en su familia a ser ciudadana ahora? Le toca a mi hija, que ella radica en Texas, que la va a presentar el próximo año, ya le dije, tiene que comprar su curso. Tengo dos primas más que se van a hacer de Miami, y una amiga, y ya le mandé el link suyo para que lo compraran, porque le sugiero a todos los que estén en ese proceso, que no dejen de comprar su curso, porque es verdad que está muy bien editado, muy bien explicado. Creo que si no lo pasan con este curso, no van a pasar con ninguno. No, esperemos que sí ayuda a las personas, pero hay que poner bien su parte. Muchas felicidades y le mando un fuerte abrazo, y toda su familia, échenle ganas también, si ella pudo, yo pude, ustedes también pueden, ¿verdad? Claro que sí. Así mismo. Nada, gracias, muchas gracias a ustedes, y para todo su grupo, que Dios los bendiga, y sigan ayudando a tantas personas como lo han hecho hasta ahora. Muchas gracias, un fuerte abrazo para usted y su familia también, ¿eh? Bendiciones. Ok, bendiciones, chao. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like, además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía, y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.